Texas va a tener un controvertido proyecto de ley que permitiría a la policía local arrestar a migrantes que crucen ilegalmente la frontera. Al sur de la ciudad de México, cientos de migrantes acampan afuera de la red de los ciudadanos. La cárcel según organizadores son 15 mil migrantes, autoridades del gran crece, los mexicanos, haitianos, venezolanos, no a nuestro país llegan migrantes de todas partes del mundo. México ha pasado de ser una nación de tránsito a una región... Ya me voy para los Estados Unidos. Por favor, Dios mío, bendice mi camino. Para nuestros hermanos latinos, que dejan familia y amigos atrás. En busca de sus sueños, ellos partieron, sin saber que nunca ellos volverán. ¡Gracias! 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 Para nuestros amigos, que luchan por cumplir su sueño americano, en Nueva York, Los Ángeles, California, Chicago y Washington. ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 Gracias.